El grupo Aterna, a las 12 y 35 de la mañana, desarticula a la banda denominados Los Chuchuos, de Ocopilla, en la avenida Jacinto Ibarra y avenida Ocopilla, los mismos que se identificaron como Ricardo Navarro Moltalbán, de 26 años, Brian Walter Contreras Zúñiga, de 21 años, quienes aprovecharon la congestión vehicular para simular ser pasajeros y arrebatar el celular a Yesenia Ramos Rojas, de 21 años, que transitaba por dicho lugar. El primer sujeto distrajo a la agraviada y el segundo aprovechó para arrebatarle el móvil. Los efectivos encubiertos actuaron inmediatamente, siendo intervenidos y recuperando el celular, el cual fue reconocido plenamente por la agraviada. Los delincuentes fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para las diligencias del caso.